Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, 1770-1820 Manuel Belgrano, creador de la bandera nacional argentina, símbolo que nos distingue de las demás naciones del mundo Manuel Belgrano nació en Buenos Aires el 3 de junio del año 1770 En 1782 Belgrano ingresó al Colegio de San Carlos de Buenos Aires Allí se destacó entre los mejores alumnos de la clase A los 16 años de edad partió a España Allí se graduó de licenciado en filosofía y bachiller en leyes Se recibió también de abogado en 1793 y se especializó en economía política De vuelta en Buenos Aires fue secretario del consulado Fundó la primera escuela de dibujo, escuela de náutica y desarrolló la agricultura y el comercio En 1806 Belgrano defendió a su tierra durante las invasiones inglesas En 1810 fundó y dirigió el Correo de Comercio Diario revolucionario de Buenos Aires que despertaba las ideas libertarias del pueblo Protagonizó la semana de mayo y fue vocal en la primera junta de gobierno Formada el 25 de mayo del año 1810 Entre los años 1810 y 1813 realizó la expedición al Paraguay, a la Banda Oriental y al Alto Perú En 1812 propuso al gobierno adoptar una escarapela para que sus soldados se distingan de los soldados españoles El 27 de febrero hizo la bandera nacional por primera vez a orillas del río Paraná en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe En 1816 trabajó en el Congreso de Tucumán por la declaración de la independencia Recién el 25 de julio de 1816 por medio de un decreto del Congreso de Tucumán Se declaró a la bandera símbolo nacional para usarse en los ejércitos, buques y fortalezas En 1819, Manuel Belgrano renunció a sus cargos por problemas de salud Falleció el 20 de junio del año 1820 en la ciudad de Buenos Aires La bandera argentina refleja a la Argentina y a su gente Es mucho más que dos colores Representa nuestra historia, futuro y nuestra identidad frente al mundo entero El 25 de julio de una ciudad de la ciudad de Juan Santa Fe Gracias por ver el video.